Quería informar a la comunidad de que a raíz de los acontecimientos que fueron públicos en el año 2015 de la usurpación ilegítima del juzgado de faltas, cuando el ex intendente Daniel Segura arbitrariamente dictó una resolución reemplazándome de mis funciones por un certificado médico que en ese momento presenté por cuestiones personales graves y donde ese mismo día me reemplaza por su secretario de gobierno sin tener facultad para tomar esa medida, cambiando cerradudas y todo lo que él en ese momento hizo. Por ese tema yo hice en su momento una denuncia penal que obviamente tuvo un proceso de investigación y tiene como resultado de que por esa causa fue elevada a juicio, fue notificada recientemente de que se elevaron las actuaciones para juicio rechazando todos los argumentos que supo esgrimir el ex intendente Daniel Segura justificando su accionar claramente ilegítimo. Así que podemos decir que se está haciendo, se está logrando justicia a pesar de que hayan transcurrido dos años, un poco más, de esos hechos. Si bien en su momento la justicia contenció su administrativa, también dictó una medida cautelar a mi favor, restaba el proceso penal que obviamente castiga este tipo de acciones. El delito específicamente es abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, esto, el juicio recién comienza, digamos, ¿no? Ya pasó la etapa donde estaba como imputado ahora, ya está en este juicio efectivo. Exactamente, ya pasó la etapa de juicio, fue elevada a juicio oral y público. Así que ahora restaría terminar esa etapa procesal. Es decir, las etapas procesales anteriores culminaron y fue elevada esa causa a juicio. ¿Ya tienen fecha de alguna citación o algo? No, no, no. Está en una etapa todavía probatoria, pero ya se dictó la elevación a juicio. Aquí en Güemes de su llegada se sintió muchas veces afectada, ya sea por medios, por personas individuales. Y sí, lamentablemente a raíz de esta situación tan irregular, este señor me ha perseguido, tratando de desprestigiarme para justificar sus acciones, yo ya lo dije muchas veces. No sólo él, sino sus allegados, las personas que tiene alrededor, abogados, ex accesores, que, no sé, habrán visto por las redes sociales siempre mentiras sobre mi persona, sobre las cuales inicié las acciones también correspondientes y así como este caso, que en su momento supieron hablar y decir tantas barbaridades, ensuciarme tanto, ahora, sí, se está viendo, siempre la verdad sale a la luz. En los otros casos también de otras personas que se han dedicado a tratar de desprestigiarme, yo creo que también en su momento la justicia actuará y en su momento también lo informaré, porque no se puede permitir tanta violencia, porque es violento. Yo he recibido ataques dentro de las oficinas del juzgado, por las redes sociales, todo deviene de lo mismo y el accionar deviene de las mismas personas y sabemos quién es el que dirige este accionar, ¿sí? Porque ahora va a ser peor, calculo, porque está viendo que la justicia sigue fallando a mi favor en este tema. Cometió un acto ilegítimo de público conocimiento, ¿sí? De violencia institucional, no sólo de violencia hacia mi persona, ya que me trató en esos momentos públicamente de la peor forma, sino que también perjudicó a una institución, ¿sí? A juzgado de falta en su labor cotidiana, porque recordemos que hubo un tiempo en que no había juez de falta, había una persona designada y legítimamente por un intendente que no tiene facultad para tomar ese tipo de medidas, ¿sí? Pero bueno, es una de las conductas más de este señor que supo durante tanto tiempo abusar del poder, bueno, ahora hay una causa por abuso de autoridad que en la cual va a tener que ser juzgado.